Bueno, representante, la participación juvenil en la política. Sin lugar a dudas, usted hoy es uno de los representantes más jóvenes en el Capitolio Nacional. ¿Qué hacer para fortalecer la participación política de nuestros jóvenes y generar una confianza y una representación vista desde el criterio, el conocimiento para cada uno de los jóvenes? Bueno, lo primero que tenemos que resaltar es que ya hoy se ha despertado una motivación en la juventud, no solo del departamento, sino colombiana, en la participación activa en los escenarios públicos y políticos. Y en eso lo que nosotros debemos es respaldar y consolidar esos procesos, dándole garantía a los jóvenes para que participen activamente y lo que permitirá una representación sensata, con objetivos, con pensamiento crítico y que realmente alimentará el debate nacional. Entonces, en ese sentido, es abrir las puertas a estos nuevos liderazgos, darles las garantías suficientes y respaldar este tipo de procesos para que sean muchos más jóvenes. Lo que en diferentes corporaciones lleven la voz de una generación que exige cambio y que tiene posiciones muy claras frente al camino que debe seguir este país. Representante Rodrigo Rojas, ¿usted qué piensa y qué opina sobre la delimitación de los complejos de Páramo en el departamento de Ollacá, teniendo en cuenta que se ven más de 19 municipios afectados con las personas que están inmersas en este ecosistema? Bueno, yo pienso que hay que garantizar la estabilidad de nuestro medio ambiente y en ese sentido es lo que busca de fondo esta ley, la ley de protección de Páramos. Nosotros consideramos que se deben proteger, que debemos garantizar la sostenibilidad de esos ecosistemas, pero también estamos convencidos que se debe dar una garantía a nuestros agricultores, a nuestros campesinos, que tienen vivienda y desarrollan sus actividades y brindarles alternativas o de una u otra manera garantizar un manejo sostenible de las actividades que ellos vienen realizando. Representante, ¿está usted de acuerdo, sí o no, que los campesinos sigamos realizando actividades a pequeña escala sostenible? Yo creo que aquí hay que fomentar y dar todas las herramientas para que nuestros agricultores puedan desarrollar sus actividades de manera más productiva y competitiva. También, y lo dijimos nosotros en campaña y lo hemos venido diciendo en el Congreso de la República, buscando mecanismos para acabar con esa intermediación, que es lo que impide que realmente el agricultor primario tenga y obtenga las ganancias de un trabajo dedicado durante meses para lograr una cosecha. ¿Qué medidas específicas tomar para empezar a apoyar más la agricultura boyacense y las familias boyacenses en todo el tema del campo? ¿Cómo asegurar que la gente siga en el campo y que no abandone el campo, la agricultura? Bueno, precisamente, usted bien lo dice, se ha presentado un fenómeno de migración, donde el campo se está quedando solo, donde nuestros jóvenes no ven una oportunidad de vida en las labores tan agropecuarias en la que refiere al campo. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos volverlo mucho más productivo, donde nuestros jóvenes vean realmente una oportunidad de realización de vida en él, dándole las herramientas, capacitación, pero además unas condiciones de vida mucho más sostenibles y acordes al desarrollo de sus capacidades y al entorno y a la construcción de familia. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que lo que se debe dar es todas las garantías y el acompañamiento del Estado para que estas actividades sean mucho más productivas, competitivas y de esta manera se convierta en una oportunidad de vida para nuestros jóvenes rurales y mantengan su estancia y su desarrollo de su vida en el sector rural. Ahora, hablando de temas de deporte, es una verdad de apuño que el deporte ha estado creciendo ahorita con la reciente clasificación, digamos, en el patnaje de María José Quiroza, la Selección Colombia, la primer mujer boyacense 100% hecha aquí en casa en clasificar, pero lastimosamente a los deportistas no se les está apoyando, contamos con infraestructura, pero no hay apoyo del gobierno departamental, no hay apoyo del gobierno nacional, ¿qué medidas se puede tomar para que se empiecen a apoyar a estos deportistas? Bueno, lo que requerimos realmente es recursos para todos los temas de formación, las escuelas de formación y capacitación para nuestros deportistas. El acompañamiento de este gobierno ha realizado esfuerzos, el departamental, para acompañar a estos deportistas que vienen sacando la cara por el departamento. En otros, lo que requerimos ya ha sido el llamado que le hemos venido haciendo al gobierno nacional es de mayores recursos para todo el tema, no solo de equipamiento e implementos deportivos, sino también y de estructuras, de infraestructura deportiva, sino también en todo el tema de formación de nuestros deportistas y el acompañamiento en sus procesos que vienen desarrollando y como usted ya lo dice, ya han traído grandes frutos para el departamento y para el país. Para nadie es un secreto que una de las problemáticas graves del departamento es la quema de residuos sólidos por parte de empresas privadas situadas en la provincia del Sugamuxi. Ya los habitantes se han manifestado reclamando afectaciones en la salud. Mi pregunta para el representante es, ¿qué solución y qué plan desarrollaría para responder estas quedas y reclamos ya presentadas por los habitantes del departamento? Bueno, el manejo de los residuos sólidos es una preocupación que no solo tenemos en la provincia de Sugamuxi, en el departamento, sino en el país. Nosotros hemos venido avanzando en el Congreso de la República, en discusiones de algunos proyectos de ley que lo que buscan es darle una salida de la manera más eficiente al manejo de los residuos sólidos y de esta manera que no se presenten estos problemas ambientales que hoy enfrenta esta región de nuestro departamento. Hemos visto cómo cada año jóvenes desde toda la geografía departamental, inclusive desde otros departamentos, llegan a Tunja para capacitarse profesionalmente y así mismo cada año nuestra ciudad universitaria entrega profesionales al mercado laboral que con tristeza vemos que abandonan nuestro departamento hasta el punto de considerarnos exportadores de talento humano a falta de oportunidades de empleo. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál puede ser la propuesta que adopte nuestros administradores locales que sea gestionada y defendida por nuestra bancada boyacense en el Congreso y que sea respaldada por el gobierno nacional para la generación de empleo en Boyacá? Bueno, lo principal será consolidar la economía de nuestra capital y del departamento, atraer inversión, fortalecer los sectores en los cuales el departamento es competitivo y atraer inversión no solo nacional sino extranjera para que nuevas empresas se radiquen en nuestro departamento y de esta manera se puedan generar nuevas oportunidades de empleo que le den un chance a esas grandes mentes, a esas grandes boyacenses que tienen un gran rendimiento, una gran idea de Boyacá y se quede en nuestro departamento realizándola y fortaleciendo la economía de nuestras regiones. ¿Cómo enviar un mensaje de unidad desde el Congreso de la República para trabajar sin importar las banderas políticas sino que simplemente lo que nos una sea el desarrollo de nuestro departamento? Bueno, pues enviarle un saludo y un mensaje a todos y cada uno de los boyacenses a que terminemos estas polarizaciones, todos podemos tener opiniones diferentes frente a diferentes aspectos de la vida colombiana, pero lo más importante es unirnos en bienestar del país, en los postulados que requiere Colombia para sacar adelante el desarrollo social y económico de cada una de sus regiones y en ese camino es a que acabemos esa polarización, esos ataques que se ven sin medida en las redes sociales y en el diálogo directo entre las comunidades y a que nos unamos en un solo propósito y es gestar ese desarrollo de nuestras regiones y del país bajo la premisa de que Colombia es lo más importante y lo que nos debe importar a todos y cada uno de los boyacenses y de los colombianos. Representante, estamos en vísperas para la elección de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. ¿Cómo se ha manejado el tema de las listas dentro del partido? ¿Va a tener o no va a tener candidato propio del Partido Liberal a la gobernación? ¿Cómo está ese entorno político dentro del mismo? Bueno, el Partido Liberal había anunciado ya a un candidato que era el doctor Rafael Romero. Desafortunadamente y por lamentables noticias que refieran a la salud del doctor Rafael se vio obligado a desistir de su aspiración. En este momento nos encontramos en un diálogo sincero, abierto con todos los miembros del directorio departamental y quienes hicieron parte de la lista de la Cámara de Representantes en el departamento para tomar una decisión respecto a quién será la persona que reemplace al doctor Rafael Romero en esa aspiración. Bueno, hoy tenemos un acuerdo programático con el Partido Maíz, el cual se mantendrá, consolidaremos y ya más adelante definiremos el mecanismo para elegir un candidato de esta coalición. Por supuesto, convocando también a otras colectividades con las cuales tenemos fines ideológicos similares y en ese propósito trabajar conjuntamente para presentarle una propuesta seria, comprometida con el departamento, con sus regiones, a todos y cada uno de los jóvenes y de esta manera seguir este camino de crecimiento que ha tenido Guayacán en los últimos años. Bueno, doctor Rodrigo Rojas, solo queda agradecerle por abrirnos un espacio a nosotros, los jóvenes del departamento. Esta es una iniciativa de jóvenes de los 123 municipios de las 13 provincias que lo único que buscamos es el bienestar de nuestro departamento. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y vamos a seguir apoyando, por supuesto, estas iniciativas juveniles ya desde el campo de la televisión y de la información para que de verdad sigamos construyendo esa opinión y esa idea de departamento que queremos todos los boyacenses. Gracias.